Hola mis amigos, aquí un episodio más de Caritas Tuyas. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es José Echavarría. En este video les presentaré el proceso de la creación de dos caricaturas digitales. Una de Josué Santiago, compañero de trabajo, y otra de el cantante y compositor Juan José Hernández de San Juan, Habana. Y amigos, como siempre les digo, yo no sé cómo va a quedar esto, pero sé que va a quedar bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.